Buenas chicos, hoy toca jornadita pescando percas en pato Que ganas tenía de usar ya el pato, que hace tiempo que lo tengo y no lo había usado Y lo dicho, nos vamos a meter al agua ya, a ver si tenemos suerte y sacamos algunas percas sobre todo Pero bueno, a lo mejor sacamos alguna cosa más, pero sobre todo percas, es el objetivo hoy Nos llevamos yo por mi parte una Benkei, es una caña de Mallorcraft, dedicada para agua dulce A ver que tal, porque es nueva, y bueno, Toni dirá con la de Rofi sin suya que lleva una solpara hasta 7 gramitos Así que bueno, las dos quedan muy ligeritas y seguro que vamos a disfrutar un montón Y nada chicos, nos vamos para el agua Aquí está Miguel Fishing Que ya ha pinchado el pato, no ha empezado No, esto no sé para qué coño Esto no sé para qué coño Eso es para darte los huevos Bueno vamos, vamos al agua Let's go ¿Has visto qué gulito? No hemos traído lopades para no llevar tantos tracos Más que nada A ver cómo está el agua de fría ¡Hoy la madre que me parió! Me va a meter aquí, me va a meter aquí el monstruo de río Madre mía, qué fría está Estamos en octubre, parece que es enero Está helada Sí, nos hemos traído lopades para no llevar tantos tracos Me va a coger un siluro Y bueno chicos, ya estamos en el agua Ahí con el kayak Ahí con el kayak, con el pato Y bueno, vamos a hacer los primeros enlaces Porque mira, ya Antonio ya, vamos Ya está liado, seguro que ya nada saca alguna Y nada chicos, vamos a darle caña Bueno chicos, pues vamos a empezar Voy a ponerlo con un paseante de superficie Voy a parar con este paseante blanco Vamos a ver qué tal va Vamos a ver qué tal va Pues lo dicho, la caña que voy a utilizar yo es una Berkey Es una caña para agua dulce Es hasta 10 gramos de acción Y mola porque es cortita Y también la voy a utilizar en el mar Así que nada, vamos a darle chicha A ver si sube algún black bus Alguna perca de superficie Aunque la perca normalmente no sube Es bastante complicado Pero bueno, quién sabe ¿Llevas? Joder, ahí va el primer pez Antonio Bueno chicos, ahí está El señor Tony cenándose con su primera perquita A ver si quiere enfocar Ahí está Con el pez, el pato Sí, con mascarilla, ¿no? Veo Con la mascareta Para contagiarlo Bueno, suelta la va Vale Sigamos Voy a tirar cerquita de estos Esta hierba que hay aquí Porque me da la sensación de que Será más fácil que el pez suba A mí creo que habrá menos agua Por eso más que nada Que me parece que hay bastante profundidad Ya os digo, quiero necesitar un poquito de superficie A ver si conseguimos sacar algo a top water Y si no ya vinileo y... Y au, ¿sabes? Así que nada Vamos a darle chicha A ver si quiere algún pez subir A tirar un poquito más lejos Tengo que intentar moverlo más despacio Estoy acostumbrado al mar Y creo que muevo los señales demasiado rápido Para los peces de agua dulce Normalmente creo que hay que hacer más paradas Y el zigzag más marcado me parece Me parece, ya os digo No, tampoco estoy aquí Súper informado ¡Oh! No pueden ser Pueden señalar ¡Oh! ¡Oh! ¡Me siguen! ¡Pueden ser yo por abajo! ¡No! ¡Se me ha robado! ¡Mierda! ¿Has visto? No sé qué era, ¿eh? No sé, no sé A lo mejor una perca de estar Pero estaba arriba ¡Qué lástima! ¡Jolín! Pegadito así a las ramitas aquellas, tío Ya, es más complicado Sí, a mí el agua está un poco fría ya Vamos con el vino de Darty A ver qué tal Parece que es de 3,5 Esto es lo mismo que utilizo para los sargos A ver qué tal van ¡Uy! ¡Uy! Me están tocando, creo ¡Uy! ¡Llevo! ¡Perquita! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Guapa! ¡Uh! ¡Cómo tira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Me viene de Darty! Bueno, chicos, pues aquí está La primera perquita del día A ver si la podemos coger bien Yo la enseño Fijaros ¡Qué bonita! ¡Qué colores, eh! ¡Qué chulos! Son súper divertidas Son las vacas de agua dulce Así que nada Bueno, vamos a liberarla ya Estamos en el vino de Darty Cabeza de 3,5 gramos Y el vino es el de Rains Esto es lo que me llegaron La verdad que Va súper bien, ya lo veis Hasta para agua dulce Nada, vamos a liberarla Al agua guapa Ya, es que eso es el tema Que sea ¡Uy! ¡Vamoo! Ahí está, que hay que clavar Hostia, está más guapa, eh ¡Uh! ¿Está más guapa? Está más guapa ¿Está más guapa? Más guapa, sí Estás guapa ya, eh Está... Es una perca guapa Hostia, la está gorda esa No se deja, eh Ahí va, ahí va Bueno, chicos, ahí está La perquita Fijaros qué bonita está Acá lo que voy a sacar, Toni Qué guapa, eh Súper, súper guapa Mirad Qué colores Percas, percas Bueno, pues nada Vamos a liberarla Y se deja quitar el señuelo Que es un vino de tipo Shad, ¿verdad? Lanquito Ahí está el vinilo Al agua Qué bonitas Qué bonitas son Suéltala, eh Suéltala ya Ahí va ¡Uepa! Se fue Casi he pillado otro vinilo, tú Sí, casi me pega a mí Bueno, seguimos Estos me gustan a mí Blanquito tipo Shad De unos 8 centímetros Se medirá 6-8 centímetros No medirá más Sí, medirá 6-8 No medirá más Y la cabeza le he puesto Una bala de 3 o 4 gramos Creo que son 3 gramos y medio En concreto Y esto es perfecto Sobre todo para las percas Estos de baño Veneno Veneno, chicos Veneno Pero veneno es bueno No veneno más No puede ser No puede ser, mirad Acabo de dejar caer el vinilo Me pego una perca Yo lo estoy diciendo Ostras, tú Ostras, qué blanca es esta, eh Ay, qué bonita Sí, es muy blanca Apenas se le nota Uy, ya lleva Tony otra Apenas se le nota Las líneas Típicas de las percas Bueno, vamos a soltarla Pequeña Agua Eres libre Pequeña Sacamos alguna Oh, yo tengo otra Jejeje Qué buena Sí, la mía es enana Súper, súper pequeñita Súper, súper pequeñita Bueno, guapa Mira qué blanquitas son estas Es que algunas son blancas Qué guapas son Es que me flipan estos peces Yo, por si no lo sabéis, chicos Curiosidad Yo empecé a pescar En plan, en general Spinning En Inglaterra Sí, porque yo estuve viviendo Así unos cuatro años Y empecé pescando En Manchester Allí Allí está lleno de canales Y está lleno de percas De estas Y así como empecé yo a pescar A Spinning Así que Estos peces La verdad que Me los conozco bastante Y sé qué señores les gustan Qué tipo de recogidas A mí me encanta La verdad Son súper divertidas Y cuando coges alguna grande Ya sé que mola Porque pegan algunas carritas Que otras Muy chulas Bueno, estos peces Simplemente es eso Dientes de sierra O lineal O esa otra Uy, esta es guapa Esta es guapa Uy, esta es muy guapa ya Esta es guapeta Esta ya es guapeta Uy, se ha desplazado con un poco Esta ya Esta es una perca Uy, se ha llegado un poquito Qué perca más bonita Esta sí Esto ya chicos Fijaros que se han aquí Barriga Guau Qué bonita Esto es una señora Perca Qué guapa Bueno chicos Aquí está la perquita Esta es un poco más gordita Como veis Está bastante guapa ya A ver, no son enormes Pero bueno Son percas Y bueno Mira qué bonita Una lenta Sí señora Guay Vamos a liberarla Dale Tres Dos Uno Se ataca Uy, se ha quedado ahí Está cansada Ahí va, ahí va Ahí va Se soltó Otra vez Se lo ha soltado Me ha pegado No, no Que se lo ha soltado Me ha pegado Cuando ya estaba casi Sacando el vinilo Me lo venía siguiendo ¿Ves? ¿Así? Ves amigo Mira, mira Como salta allí ¿Qué dices? El silencio Siluro Siluro Fast, fast, fast ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves amigo? Mira, mira Como salta allí ¿Qué es esto? Siluro 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 ¿Es un rica? Sí ¿Qué más guapa? Chicos, ahí está Otra perquita de Antonio De Tony Que se acaba de estrenar La verdad que Están ahora flojas Pero bueno Algunas estamos sacando Como veis Así que nada Vamos a liberarla ¿No? Al agua Ahí se va Esta es guapa No, esta es guapa Se ve como tira Y dobla la caña Que Uy, sí Sí, sí, sí Ya, normal Esta va guapa, ¿eh? Fijaros que chula Esta perca también Esa carta Ya es Están guapas Sí Están muy guapas Vacas XXL Agua, ¿no? A ver Vamos a ver No quiero ir hasta ahí Ya no Ya es súper tarde Llevo Ah, se ha soltado A la caída, ¿ves? Oh, pecada La llevo Ah, se ha soltado Está siguiendo La tengo La tengo Estás guapa Ah, no Pues estás grande Pero ¿cómo tiraba, tío? Uy, las pequeñas Te engañan un montón Sí, señor Otra Bueno, chicos Pues otra periquita más Son muy grandes Como veis Fijaros que bonitas Ahí está Estuvieron este tipo chat Payan Y bueno Seguimos sacando algunas Vamos a liberarla Cortarlo Ahí está Un poquito Guapa, guapa Que se me cae Y al agua Y al agua Para todos Esto no es una perca Esto no es una perca Esto no es una perca Es muy grande No, no la puedo traer Dale, dale, chicha Vamos, Toni Vamos, tío Dale Dale, tía un poquito Para mí No, 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 no No puedo No puedo traerlo Es un pez muy guapo, tío Tengo el boca grip Tengo el boca grip Madre mía, chicos No sé qué lleva, Toni Pero un bicharraco Sí, duro, eh A lo mejor sí, duro, eh Qué nervios Me tiembla todo Vamos, Toni ¿Y eso qué nos lo llevo yo? No, no, vamos Es muy grande Vamos, Toni A lo mejor es un lucio perca, eh A un lucio Tiene pinta de lucio, eh A ver No me quiero cruzar Me voy a separar un poquito de ti Estoy súper nervioso Si no, lo estoy sacando yo, tío Pesa, pesa, eh Sí, sí, te veo Tenía la caña de roca Está acá con una caña De hasta 7 gramos Uff, voy a cabezazo Tranqui, tranqui, tranqui Va bien Pero no le dejes bajar mucho Wow, wow, wow Voy a cabezazos Wow, chaval Qué guapo, tío No forces más No forces más No forces más No forces más Vas bien, vas bien No forces más Me ha dicho Me separo Esto es un cirulo, tío Esto es un cirulo, sí Esto es un cirulo, Tori Uy, uh, dios Buah, buah Buah, buah, buah No sé, no lo he visto, no lo he visto, tío No, mucha paciencia Es muy grande, eh Es muy grande, tío Mira, mira, mira Es un cirulo, tío Es un lucio Es un lucio, chicos Es un lucio Vale, vale, vale Buah, es enorme Tori, tori Tu primer lucio, ¿no? Sí Con cuida Buah Qué cocodrilo La madre que me parió Me cago en sss Con cuida Buah Qué cocodrilo Dios Madre que me parió Me cago en sss Eh, no sé cómo lo me ha partido todavía, eh Porque lo tiene en la boca, eh Increíble Con esos dintes que tiene Acércate, acércate Acércate y lo coges Porfa Mira, 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 mira Mira, mira, mira Qué saca de hilo, tío Es muy grande, eh Es muy grande Es muy grande Es muy grande Es muy grande, ¿o qué? ¿Qué dices? Míralo, míralo, míralo Míralo Ya está, venga ¡Boo! Qué guapo Qué guapo Madre mía, tío Qué guapo está ahí ya Fijaros Cuidado los cabezazos Van a pegar los cabezazos Son de saltar Vamos a pillarlo ya Está aquí, está aquí Fijaros 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 No me lo acerques tanto Suelta el hilo No me lo acerques Es que me lo va a dar rota Yo creo que me haces Está muerto, Miguel Coge lo de la cola, tío Ya está Vamos a poner Coge lo de la cola, está muerto Mira, suelta el hilo, eh Está suelto, está suelto Píralo de la cola Suelta el hilo, suelta el hilo Tranqui, tranqui Si me ha acosado esto Lo he dicho Cuanto le tocan me va a reaccionar Vale, vale, relax Ya se cansará, ya se cansará Qué lucio, Toni Me vas a sacar el tuyo Todo es paciencia, tío No aportar nada Estoy temblando, eh Estoy mucho raro, tío Le digo que te va a pegar Tío, tío Porque ya te vas a encantar Pero 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 Lucio no tira nada Este Lucio está pegando muy bien, eh Está haciendo una batalla guapísima, tío Tremi el hilo Es que va a pegar el cabeza Suelta el hilo Abre el pica, por favor Abre el pica, es súper importante Mira cómo me está mirando el cabrón Me va a pegar Es que me va a morder, tío No, no, no Mierda Ojo Miguel, eh No, no Te ha liado parda Ojo Miguel Te ha liado parda, tío Te ha liado parda, tío Si corre, se va No está, mire para la mierda Te ha suelto, eh Si se va, no te preocupes Ha liado Está muy muerto ya, tío Mira, mira Ya, pero Está tocando el hilo Bueno chicos Pues hasta aquí la jornada de pato Nos hemos quedado con el sabor agridulce Por ese lucio que acaba de perder Tony Era muy complicado La pena que nos llevamos una sacadera Para cogerlo Y nada Al final ha partido Porque ha tocado los dientes Y nada Es que vamos pescando con un 0,24 Y muy fino Y nada Al final lo hemos perdido La batalla increíble Súper bonita Como habéis visto Pero bueno Son cosas que pasan La próxima vez hay que ir con sacadera No nos hemos traído Es que llevamos el coche hasta arriba de trastos Y claro No se puede Pero bueno Al menos la pelea La he disfrutado El pez La he quedado por fuera Por el labio O sea que no creo que tenga problema De hecho yo creo que se deshará muy bien Es una cabeza plomada Es un yige muy pequeñito Y no le molestará Y nada chicos Pues hasta aquí ya la jornada de pato La verdad que nos hemos pasado muy bien Y nada chicos Como siempre Dale un like Suscribíos al canal Y nos vemos en próximos vídeos Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pequeñitas! ¡Opa! ¡Se flota! Mira que bonita La última perquita ya Ya última perquita del día Que chulas son Vamos Vamos a liberarla Si podemos ¡Opa! Ahí se ha liberado Hola Autoliberación Gracias por ver el video.